Oh, santo cielo. Debió subir por el río durante una época de inundación y quedó encallado. ¿Echemos un vistazo, sí? No, espera, espera, espera. Aquí hay algo que parece muy sospechoso. ¿Sospechoso? Actúas como si nunca antes hubieras visto un submarino alemán en medio de la jungla. No, hablo en serio, Knight. Hagamos esto. ¿Qué tal si te quedas y yo voy a echar un vistazo y te llamaré si me encuentro con algún nazi? Sí, bien, lo que tú digas. Oh, espera, espera. Cuida esto, ¿sí? Bien. Parece que tendré que hacerlo del modo difícil. ¡Ah! Vas a tener que saltar como un mono por esos acantilados para llegar al submarino. Chocko. ¡V Tacato! ¡Vac a tener que saltar como unopfio! ¡Vac a tener que saltar como unisterio! ¡Vac a tener que Kansas! ¡Vac a tener que saltar como unénero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ten cuidado allí! ¡La caída es larga! ¡Ah! 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 ¡Qué gracioso! ¡Ah! 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 Sí, estoy adentro ¿Qué ves? Algo horrible le sucedió a estos tipos Mi sangre por todos lados Y sopa ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde sacaste esto, mi putrefacto amigo? Creo que volvimos a encontrar el rastro ¿Cómo es eso? Bueno, acabo de encontrar un tipo con los bolsillos llenos de oro español Solo que las monedas tienen una marca que nunca había visto ¿Estás bromeando? Parece que nuestros amigos alemanes guardaban un secreto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Acogedor? Estoy en el camarote del capitán Y escucha esto, aún sigue aquí ¿Qué quieres decir con eso? Parece que fue asesinado Lo hicieron trizas de hecho Uf, vaya forma de morir Sí, suena terrible Revisa su billetera Eres todo corazón, Sally No es posible Tiene que ser una broma ¿Encontraste algo, chico? UK 2642 UK 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 2642 Lo tengo ¿Estás bien? Sally, no vas a creer esto Dime Creo que encontré la página que faltaba ¿Estás bromeando? Parece que Drake y nuestros amigos alemanes Iban tras el mismo tesoro Y yo tengo el mapa que nos guiará hasta él Nate, será mejor que no sea otra búsqueda sin sentido Tenemos que sacar algún provecho de este viaje o... ¿O qué? ¿Sally? ¿Estás ahí? ¡Sally Van! No, no, no No, no, no Probablemente sea algo malo Hola Hey, hey ¿Amigos tuyos, Sally? Soy Gabriel Romano Sí, ya sé quién eres, imbécil Comportese, jovencito Son solo negocios Ven aquí Hey, tranquilo Pon las manos arriba Sí, están arriba Verá, su amigo me debe dinero, señor Drake Muchísimo dinero Así que cuando me contó que los dos estaban metidos en algo grande El hallazgo del siglo Dijo Bueno, me dejó intrigado Pero ya ha hecho grandes promesas antes ¿Verdad, Víctor? Y aquí estamos otra vez Otra pérdida de tiempo Cielo, siempre se comporta así Tranquilo, Navarro Bien Me temo que se te acabó el tiempo A menos claro que haya encontrado algo allí, señor Drake Que pudiera compensarme por todo este inconveniente Está jugando contigo, Nate Te escucharon todo Solo entrégales el mapa Despacio ¿Qué tiene que ver el mapa de la marina alemana con el dorado? ¿Qué? ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes buscaban el mismo tesoro Por eso el mapa tiene algo que ver con esto ¿Entonces? ¿Estamos a mano? Por ahora Pero, en caso de que necesiten un recordatorio ¡Ey! ¡Vamos! ¡Déjalo en paz! ¿Sí? ¿Ustedes no suelen solo cortar un dedo o cosas así? Eso es demasiado vulgar No, creo que esto dolerá un poco más ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Espera, Romal! Él no tiene nada que ver con... ¡Sully! 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 ¡Alguien, hijo de perro! ¡No! ¡Deténganlo! ¡No! 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 Me llora, vaquero Eso es por dejarme en el muelle ¿Qué diablos haces aquí? Oye, soy una reportera lo bastante buena Para seguir a dos hackeadores sin suerte ¡Shh! ¡Se fue por aquí! ¡Llamaré por radio! Bueno, ahora solo hay un saqueador Sally está muerto ¿Qué? Sí, y seremos los próximos y seguimos aquí Oh Dios, lo siento Por favor, dime que tienes un arma Por supuesto Gracias Muy bien, vamos ¡Date! ¡Cuidado! ¡Está por ahí! Parece que siempre te están disparando También te están disparando a ti, ¿sabes? ¡Ahí están! ¡Ahí están! No veo ¡No! ¡Ah! Quédate cerca. Una larga historia. Te la cuento luego. Muy bien. Ahí vamos. Uno no se aburre nunca. Mantén la cabeza vaga. Estos tipos no están jugando. ¡Están atrapados! ¡Por ahí! ¡Muy bien! ¡No los dejen pasar! ¡No los dejen! 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 ¡Vamos! ¡Quédate conmigo! ¡No los dejen! ¡No los dejen! ¡No los dejen! ¡Estrujen! ¡Detrújenlo! ¡No los dejen pasar! Bien. Así es. Por aquí creo. Sí, por aquí. ¿Siempre fuiste tan popular? Bueno, parece que atraigo a toda la historia del planeta. No quise ofender. No hay problema. ¿Tienes buena memoria? Sí, ¿por qué? UK 2642. ¿Lo tienes? Sí, ¿qué es? Coordenadas de la Marina Alemana. Si a dónde los españoles llevaron el dorado. ¿El dorado? El problema es que también lo saben los que mataron a Sally. ¡Maldición! Si los españoles hallaron el tesoro, tuvieron que haberlo llevado ahí, a esa isla. Y Drake lo siguió. Bueno, ¿qué estamos esperando? Yo tendré la historia y tú tendrás lo que sea que estés buscando. ¡Vamos, sí! ¡Vamos! Esto no serán unas vacaciones. Puedo cuidarme yo sola. Además, me debes una. Supongo que sí. Estamos siguiendo la pista del tesoro perdido, El Dorado. Y nos ha traído hasta aquí, a esta diminuta isla en medio del Pacífico. Echemos un vistazo más de cerca. Ojalá seamos los primeros inviertos. Descubriremos las ruinas de una colonia olvidada y una fortuna en oro español. O la isla nos separará secretos más oscuros. Eso evitaría que cambien de canal. ¿Qué demonios fue eso? ¿Fuego antiaéreo? ¡Eso no es divertido! ¡Oh, malditos! ¡Eso no se llama! ¡Deja la maldita cámara! ¡Tenemos que salir! ¿Salir? ¿Esta cosa tiene paracaídas? Es el momento de averiguarlo. ¡Diablos! ¡Ahí está! Espero que esto aún funcione. Bueno, lo sabremos en un segundo. ¿Has hecho esto antes? ¡Por supuesto! Solo saltas, cuentas cinco y tiras la cuerda. ¡Ahora ve! ¿Tú vienes? ¡Ahora estoy algo ocupado! ¡Vete! ¡Vete! ¡Te veré en tierra! ¡Mire detrás de ti! ¡Bien! ¿Qué estoy haciendo? ¡Se salió! ¡Au! ¡Nada! Muy bien. Ahora, es solo saltar, contar cinco y tirar la cuerda. No será difícil. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Maldición, maldición, maldición! ¡No, mierda! ¡Mierda! Unos extraños buscan matarme, dejé el mapa en un avión en llamas. Elena desaparecida, probablemente muerta. ¡Genial! Buen comienzo, Leite. ¡Maldición, maldición, maldición! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No puede ser en serio! ¡Lista! ¡Lacado! ¡Bien!